Hola, mi nombre es César Ferreira, vivo en Buenos Aires y, bueno, usé mi la revista porque estaba sin trabajo. Trabajar también a vender la revista y también a participar en los talleres formativos. Lo que puedo destacar de la revista es que da parte del trabajo mucho apoyo a los vendedores. Siempre hay personas para atender y para hablar con las personas y tratar de encontrar la solución a las situaciones que se van presentando. Bueno, cuando yo después me sumé, ya entre todos, habían refaccionado acá y el otro lugar también siempre se mantenía. Y con el tema de los talleres y de los pintores también un poco más porque siempre tiraban ideas para hacer una obra. En vez de pintar la casa comúnmente, la pintabas y sale tras un dibujo o algo. Lo que es importante también es que el lugar se va ampliando y se va refaccionando para el uso de las personas que vienen acá. Tanto vendedores como personas que vienen de las cooperativas o la parte que vienen a la muestra. Eso es muy importante porque por ahí la gente viene y tiene la necesidad de lavarse las manos, de ir al baño simplemente y tenés que estar recorriendo la ciudad. Y al encontrar un lugar así también te llama y más la atención de las personas que atienden el lugar y toda la energía que se creó a partir de tantas obras que hay rodando por acá. Está muy bueno. Un gran agradecimiento de toda la comunidad de HBA para la Fundación Western. Nos está faltando muy poco. Estamos ajustando detalles acá con César que es muy detallista en esto. Suma mucho esta pequeña acción que son dos bañitos en 21 metros cuadrados. Para nosotros nos da la apertura de poder ampliar, como decía César, este espacio a la comunidad, primero a la territorial. Estamos trabajando muy, muy finamente con la necesidad de la gente de calle últimamente. Nuevamente agradecemos acá con César a la Fundación. Es fundamental para que sigamos creciendo. Exactamente. Y creando más porque hay muchas compañeras que se acercan y cada día son más y está bueno porque hay un tesoro dentro de cada uno y lo podemos sacar a través del arte.